Tuvo 73 reposos más o menos en un año, en un solo año. Y eso es lo que saltó acá con, como estaba diciendo el doctor, y me alegra que esto ocurra, doctor, y que se detecte y se identifique y se lo quite de la entidad, por supuesto, y le castiguen también al médico, o le estiren la oreja al médico que otorgó esto. Yo sí mismo, yo quiero aclarar que es un proceso que se tiene que hacer en toda empresa o en la función pública, en donde tenemos que hacer el control de los funcionarios. Hay denuncias que no pueden dejar de ser desoídas, que los funcionarios correctos van y trabajan y se encuentran sobresaturados a trabajo porque el compañero presenta constantemente reposos y aparentemente sin justificación alguno o, digamos, de los otros. Entonces, hemos decidido tomar ya la aposta con respecto a esto y antes de fin de año tener todo un análisis de esto y con los que continúan en esta tendencia de reposo, a que yo les denomino los reposeros, ya el año que viene van a ser desvinculados. Y hay mucha gente que está molesta, probablemente por esta actitud, pero yo no voy a parar y se pueden enojar y hay sindicatos que están molestos y se pueden molestar, que vengan acá y me traigan las justificaciones de por qué hay gente que tiene 180 días de reposo este año, 250 días de reposo este año. O sea, es una joda. Sí, totalmente. Vamos a continuar de esta forma. Entonces, hasta tratar de poner mínimamente bien ese que se merece para los asegurados, para ustedes, a quienes se les cuentan mensualmente su salario para abonarnos a nosotros, tenemos que honrar esa distinción. Entonces, vamos a seguir y vamos a comunicarle a ustedes, por más que digan que estos sindicatos digan que yo soy mediático, no soy mediático, cuento la verdad y voy a seguir contando la verdad. Y eso es lo que me ha caído. Excelente, doctor. Nosotros vamos a estar siempre a tu lado, aunque quedemos nosotros solos aquí, porque es terrible lo que está. Un carnaval era el IPS, y vamos a hacer la crítica también al anterior gobierno que permitía todo este tipo de cosas, o nos enteraba o ocultaba, y complicidad también con varios dirigentes sindicales que te están apretando. Pero, doctor, metele mano dura, sacale a gente que no trabaja, a los araganes que están chupando el dinero que depositamos los trabajadores, los asegurados, los patrones, ni qué decir. Y si hay gente que va a entrar, que sea gente que moje la camiseta, mucha gente necesita trabajo. Y bueno, y saquemos a los araganes. Totalmente, y te digo más, por más que sea otro rubro, que es la parte personal, nosotros tenemos que optimizar los gastos. Nosotros no podemos seguir dilatillando la plata de los asegurados, haciendo que hacemos agua por todas partes. Nosotros tenemos un compromiso muy grande que asumimos aquí en el IPS, sobre todo para mejorar la salud de los asegurados, que es lo que me corresponde a mí. No puede ser que yo no tenga máquinas para analizar los tipos de tumores que vienen al IPS y tenga que mandarle a pagar a los asegurados, suma de un millón, un millón doscientos, un millón quinientos de mil vanillas para identificar qué tumor tiene. Y después tengo que darle un medicamento de altísimo costo para solucionar el problema, darle una sobrevida digna. Y tengo que empezar a sostener una economía de lo que es la institución y utilizar bien los recursos. No podemos continuar, si me están cayendo equipos, que me están cayendo equipos que están obsoletos ya hace años sin mantenimiento. Y no podemos estar dilatillando la plata del asegurado y después estar llorando de que no tenemos plata. Entonces vamos a ser coherentes. Nosotros tenemos que hacer una coalición de lo que queremos transformar en realidad en el IPS. Y es que no quiere, que le da un paso al costado y trabajar o irse. Pero nosotros no vamos a mermar nuestro espíritu con respecto a amenazas de sindicatos que no quieren que se exponga a los compañeros y hacen transmisiones de Facebook amenazando. Eso conmigo lo totalmente no va. Buen día, doctor. Ben Ruh le saluda. El caso de esta funcionaria de la Unidad Sanitaria San Antonio, Lilian Angélica Troche García, es alevoso y abiertamente descarado porque el motivo del reposo ya se burla de todos nosotros cuando dice acceso de próstata. Una mujer, incluso uno de sus resposos dice diarrea neonatal. O sea que ella también fue hombre y al mismo tiempo fue bebé. Así mismo. Y fíjate que después dice, con el respeto que se merece la audiencia, después dice el otro, dice menstruación dolorosa. Sí. O sea, sinceramente uno, no sé si reírse o llorar de la pena o de la vergüenza. Pues yo tengo vergüenza de ustedes. Yo tengo vergüenza. Yo me hago responsable. Porque esto no puede ser que una persona de talento humano también permita este tipo de desvane. o que el director no se dé cuenta de estas cosas. Sí. O que su jefa directa no se dé cuenta de estas cosas. Entonces, uno se dice, Dios mío, ¿dónde estoy yo metido? O todos ya hagamos nomás lo que queramos y continúe al festín. O no. Es inconcebible. Por mí me estás diciendo que me da acceso de próstata cinco días. Es que es jorobar. No, está bien, doctor. Yo te apoyo y te apoyamos acá mil por ciento. Me atribuyo incluso la representación de los compañeros porque siempre estamos comentando no solamente los que estamos acá en mesa, acá en producción, todos los trabajadores de esta empresa y de colegas también. Siempre estamos hablando y preocupados por el futuro de IPS, ¿verdad? No vamos a llegar nosotros a tener los beneficios que aspiramos tener, ¿verdad? Al menos buena salud y jubilación posteriormente. Y por fin encontramos una voz, en este caso la tuya, encontramos una voz que nos defienda, doctor, porque hay una especie de corporativismo en esto de varios, entre ellos los sindicatos, ¿verdad? Que aparecen como protectores de gente, de gente como esta, ¿verdad? se aprovecha de, digamos, del carnaval que existía en IPS para hacer este tipo de cosas, reposo, después no sé qué, vacaciones, viajes por ahí, por allá, lo que menos hacen es trabajar habiendo gente que sí estudia, que sí se prepara, necesita un puesto laboral y a veces porque no tiene padrino no puede ingresar a una institución tan importante y grande como los IPS. Así mismo, y vos crees que yo recibo cientos de mensajes de gente que quiere formar parte del IPS y que no tiene la oportunidad y cuánta gente se comporta de esta forma, yo creo que tiene que ser un honor pertenecer a la institución a una institución como el IPS. Cierto, estamos tan deslastados, tan maltirados de corruptos, pero yo estoy orgulloso de ser IPS con mi trabajo y voy a seguir trabajando y quiero traer una cosa, yo me he reunido con los sindicatos en más de tres oportunidades con los buenos sindicatos que han venido acá a ponerse a disposición para trabajar y transformar el IPS, donde hemos escuchado sus necesidades y vamos a apoyar también en las reivindicaciones de los compañeros, pero que me quieran cubrir cosas que están mal, no, eso no puede ser y nos vamos a permitir que ustedes no han asegurado van a tener este lo que cuesta, Pablo, la salud que se merecen y lo más temprano posible y si Dios quiere el año que viene se dilucida un buen un buen panorama y vamos a preparar un buen presupuesto y para que a ustedes no les falte nada ni a vos ni a tus beneficiarios y mucho menos a nuestros jubilados. Doctor, ¿y cuáles van a ser las primeras medidas ante esta situación? Ahora hemos presentado en asesoría jurídica el pedido de sumario administrativo para el profesional que ha emitido estos reposos que en su mayoría fueron suministrados por él, ¿no? Este sumario administrativo consiste en una investigación, ¿sí? O sea, se va a investigar a fondo del por qué esto y esta funcionaria que aparece con este reposo es una funcionaria contratada yo creo que automáticamente se la va a desvincular. Ah, genial. Ahora, doctor, ¿cuántos más o menos hasta el momento ustedes identificaron que están en una situación similar o casi parecida? Yo tengo el informe ahora que he pedido el informe, el primer informe de la sección de la parte que maneja reposos en donde tengo una lista de más de son 166 personales que tienen llamativamente reposos en promedio de van desde 45 días a 250 días. Imagínate, en la noche. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.